¡Gracias! Pasa a comandar abierto el 11, más abierta lo viene haciendo el 12, por el centro de la pista gana terreno el 10, el 9, el 3 y el 4. Han descontado los primeros metros de carrera como puntera el 11 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el 12 y el 10, que le van a apresar lucha a la puntera a 4 cuerpos, vienen corriendo el 9, el 4, el 12, el 8 y por dentro el 3. El mitad de codo y lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, 10, 11, 12, cabeza a cabeza, más abierta el 4, el 9, el 8, el 12, el 3 en los 400, ya estará en el tiro, derecho final. Abierta pasa a comandar la carrera, el 10 va estirando ventaja sobre el 4, por dentro el 11, el 12, del fondo el 9. Últimos, 220 metros para disco como puntera, el 10 enseña el camino, va estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, el 11, el 9. Últimos, 100 metros para disco, afianzada la vanguardia, el 10, estira ventaja sobre el 4, el 11 y el 9, pocos metros, se va a imponer el 10, con ventajas apreciables sobre el 4, el 11, el 9 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.